La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, a través de DECONSA, ofrece el servicio de ayuda a domicilio en nuestra comarca desde 2008, atendiendo a una media de 700 usuarios al mes y generando cerca de 400 puestos de trabajo, porque nuestros mayores son uno de nuestros mayores tesoros. La historia de nuestras vidas Poeta y rociero, Ramón trabajó en el campo en el que tuvo muy buena mano desde pequeño. Sus grandes pasiones han sido la escritura y la hermandad del Rocío de Hinojos. Escritor desde joven, ha creado cientos de poesías y ha escrito dos libros sobre Hinojos en los que recoge la historia y las costumbres de los hinojeros. Como rociero, es uno de los fundadores de la hermandad de Hinojos y testigo de un Rocío que ya no existe. De la provincia de Huelva, de Hinojos porque Dios quiso, me llamo Ramón Naranjo, sortero y sin compromiso. Teníamos campo, y como mis tíos tenían campo, pues yo me fui con ellos a trabajar, y ellos eran los que me enseñaron a todo, a pojar y a marrojar y a sembrar. Yo teníamos buena mano sembrando, porque íbamos dos o tres juntas de huelles, yo tiraba el grano, me daba muy bien. Un hermano de mi abuela, que estuvo en Cuba 12 años, allí formó una banda de música, porque era músico. Quería que yo también fuera músico, pero a mí me se hacía un lío con la zorfa y no podía ser. Total, después yo empecé a escribir y muchas poesías. A mí, porque me ha gustado mucho expresarme de mi vida, pero allí no podía escribir mucho porque me costaba una gorda. Que los libros, yo porque me gustaba mucho expresarme, y los escribí. El primero, que este, me lo hizo el alcalde de la familia, me hizo un ciento, y yo los vendí a tres euros para los Médicos Sin Fronteras. Nada, que estaban muy bien, como es cosa referente a Hinojo, su costumbre, su trabajo, como son los hinojeros, que en Hinojo no había fábrica ni nada, pero ellos, los hinojeros, se les daba muy bien el trabajo manual, de descorchar, de limpiar, salían por los pueblos a limpiar y a trabajar. Iban quince días de casa, quince días venían, se mudaban, y ganaban un jornal y un plato de potaje por la noche y otro por la noche. Y después, lo que ellos llevaban y venían de casa quince días a mudarse de más ropa, y los intierros eran diferentes. Los lutos eran muy rigurosos. Después, después del intierro, venían a las casas y rezaban en Rosario nueve días. En las casas venían los vecinos, y se charlaba mucho, y después se daban los pésames en la puerta, en vez de la iglesia. En la iglesia no entraban los difuntos. Venían y en la puerta, ya que saltaba el responso, se daban el pésame, después lo llevaban y en la puerta se ponían las familias y daban el pésame. Uno llegaba, no se movía de la puerta a la iglesia, otro a la salida y otro al cementerio, de tres clases de entierro, según lo que costaba. Uno no se movía de la puerta, el entierro iba, el cura, y dos ciriales y la manguilla se iban por el muerto. Otro llegaba a la puerta, le rezaban en responso, y allí los movía. Pero otro llegaba hasta la salida del pueblo, y otro hasta la puerta del cementerio. En la iglesia tenía tres hermandades, yo tenía ciento y pico, y luego tiene el número, el número 19. Tiene, total que las hermandades eran diferentes, y no, y no, salía el sábado, y llegaba, y se hacía la entrada. Pero un año, dos hermandades tuvieron discusiones, y ya las hicieron por orden de constitución. Por eso Hinojo tiene el número 19. Yo conocí el Rocillo diferente, digamos, con muy pocas casas, casi ninguna, una casa o dos. Después, no había electricidad, ni había carreteras, ni agua potable, ni nada más la del pocito, la que había. En la casa, Hinojo no tenía, arrendaba una choza, pero compró una choza cuando hoy tiene la casa. Costó 13.500 pesetas, yo di 500 pesetas, y era una choza media caída. Para hacer la casa, venía con los Martín de Oliva, los dueños de estos recuadros, venía un valenciano que se llamaba Don Lorenzo. Y entonces, por en medio del camino, dice, pues ya se va a hacer la obra de la casa. Y dio 5.000 pesetas, 1.000 duros. Y entonces aquel pino se bautizó, y está bautizado con el pino de los 1.000 duros, donde Don Lorenzo dio las 5.000 pesetas para empezar la casa. Y hoy tiene una casa que vale, lo que sé, los millones que va a dar. Tiene 12 servicios, una cocina imponente y 30 habitaciones. La Virgen salía con el sol fuera, ¿síste tú? Se paraba en las puertas de las hermandades, se bajaba abajo y se cantaba, se rezaba salve. No era como ahora, que sale a esa hora. Y era diferente, había unas treinta y tantas hermandades, así. Claro, se bajaba, se rezaba salve, y no era como ahora. Mi carreta rociera es blanca y tiene alegría. Llega azul como los cielos de mi bella Andalucía. Alegre cual banderilla de una faena torera y la sal de las orillas de mi huelva marinera. Pablo, su carretero, que es seco como un sarmiento, pero tiene el sentimiento de los buenos rocieros. Es un hombre muy formal, conversador y sencillo. Está lleno de bondad con el alma de un chiquillo. Un mamucho y como poco, como todo carretero. Cuando llega al precipicio, es un hombre muy certero. Cuando lleva la carreta por estos caminos míos, me dice, no hay novedad, es la Virgen del Rocío. Y llegando al Ajo de Lí, no paso una sola vez, que acercándome a la ermita, yo le rece por él, a esa Virgen tan bonita. Que le dé salud y suerte, que lo envuelva con su aroma, y ante sus plantas prometa, que llevará mi carreta ante la blanca paloma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!